Música Alabado sea Jesucristo, mi nombre es Estela García López y estoy aquí para invitarte a un concierto y una noche de adoración y alabanza junto con unos compañeros que nos visitan desde lejos El Padre Armando López nos acompañará para dirigir la obra santa Johan Álvarez, Iván Díaz, Coren y Jessica Ruiz, Rudy López y su servidora Nos esperamos ahí, ahí Dios te espera para sanar a ese corazón quebrantado Dios te bendiga Para el Señor, con las grandes maravillas que has en ti